Muy buenas amigos, bienvenidos a mi canal Joaquín Fermé Lesplay, gracias por estar ahí al otro lado de la pantalla y como no agradecer a todas aquellas personas que se hayan suscrito al canal bueno como veis en pantalla tenemos otro nuevo capítulo de Alien Isolation vale, nos habíamos metido en este agujerito porque habíamos establecido ya comunicación con Samuel pero que se ha activado la alarma y hemos tenido que salir para acá así que tenemos que volver a donde están los medios de transporte para marcharnos de aquí y hay que tener cuidado con los androides que no son nada amigables vale, no sé dónde coño estamos no sé dónde cojones estamos a ver si podemos detener la alarma, hostia sistemas vamos a darle ahí no hay nada que hacer aquí una hostia personal nada 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 venga, salgamos de aquí hay que traer los conductos a ver si conseguimos llegar a algún sitio, tío vale esperemos no encontrarnos con ningún androide de esos ah, vale, ahí está el androide en el suelo a ver si podemos escapar de aquí como sea, tío qué mal rollo, colega este, hay un fulano, tío pírate, cabrón vamos, lárgate vamos, lárgate hostia, ya no está sí, pero por ahí no podemos pasar, ¿o sí? sí, sí podemos no, no, no 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 Cabrón, está ahí Perro de él Pues tenemos que ir por ahí, tío Qué susto, colega Me llamo en la puta puerta Está ahí el tío, macho Lo veo Está ahí el cabrón A la marcha, perro Siempre reconocido, no entero y abierto Vámonos, 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 vámonos Hostia colea, esto es angustiosísimo, eh Joder Esta es la central de comunicaciones Solo empleados de zigzag Uff, vaya tela, señores Hostia, ahí va, ahí va, ahí va Vámonos, 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 vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos No, 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 no Los visitantes deben presentarse en recepción. Vámonos, 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 vámonos. Vale, hasta luego, locas, cabrones. Uf, y ahora viene aquí el colega. Adentro. Eso es. Vámonos. Eso es, venga, vámonos, 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 vámonos. A ver si sigue ahí en el suelo. Sensores de movimiento. Aquí no hay. Vale. ganó el máximo está al máximo colega vale vámonos, vámonos, vámonos 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 ok graba ahí eso es graba salva la partida antes de que nos vuelva a tocar aquí sufrir correcto vámonos para dónde cojones estamos eso de ahí hostia hay un pavo ahí macho vale terminal conectarse sistemas pasa aquí tío sistema anular el maquinarismo de puerta ya está anulado tío vale hay un fulano tío cómo salimos de acá colega está para ir a tomar por culo joder cómo salimos de aquí chaval si vamos andando nos hará algo y y y y y y y y y hay un tío macho se ha pirado para ir vale estamos aquí en la salita esta de los cojones no acceso vale que hay aquí para de recarga al máximo esto donde coño lleva vale estamos en el mismo sitio o no estamos en el mismo sitio cojones esto es un laberinto chaval vale salgamos de aquí por aquí tenemos que ir por aquella puerta a ver si no nos encontramos a nadie más vale vamos a ver que tenemos aquí sistemas vamos a sistemas no hay nada en sistemas error archivo diseño de dañado registro de llamadas espere que por favor estamos en un juego carpeta dañada aquí no hay nada vale venga salimos nada interesante vale mierda esa puerta está cerrada colega vale por acá y hay algo también vale vale joder lo que estamos andando chaval no sabemos ni que donde cojones estamos tío vale vale estamos en el mismo puto sitio chaval vale la identificación vale buscar así está ahí el pavo, mancha vamos a hacer la vuelta ok Madre que lo parió Putos Está lleno de pavos ahí, chaval Madre que los parió Joder, qué putos No me dejan salir estos perros No me dejan salir estos perros Es que no se los puede matar, tío No sé cómo cojones hacerlo, tío Esta puta puerta ¿Cómo hacemos, chaval? ¿Cómo hacemos para salir de aquí, coño? No me dejan salir de aquí, coño No me dejan salir de aquí, coño Vale, ahí hay uno Hay dos Vale, un momento Vale, ahí No me dejan salir de aquí, coño 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 ¿Qué ha pasado, chaval? ¿Qué ha pasado? Vale, si haces demasiado ruido atrás al alien, cole, que me ha dejado helado, chaval.